muy buenas de nuevo mis queridísimos amantes del cotilleo que tal estáis otra vez estamos aquí hoy le estoy dando mucha caña porque tengo que salir hay un estreno de cine hoy muy importante para mí es bueno es una peli de disney ya sabéis que la peli de disney yo tengo que ir al estreno a mí no me sirve verla otro día tengo que ir al estreno entonces me voy en nada estoy dejando aquí noticias porque seguramente hoy no haga directo ni haga más nada que hacer noticias quería empezar esta noticia en concreto quería empezar este vídeo saludando a los miembros de este canal ya tenemos más de 200 miembros en este canal aquí en pantalla estaréis viendo sus nombres y les quería dar las gracias de corazón a todos para el que no sepa lo que son los miembros del canal pues bueno es simplemente que es una opción en la que te conviertes en una especie de seguidor vip very important people para mí para mi corazón y gracias a esta aportación que es como si me invitase básicamente a un cafelito al mes o sea no no es la gran cosa pero entre todos los que hacéis miembros pues sí que nos dais me dais una seguridad una estabilidad con las espaldas cubiertas porque hay un problema que ustedes desconocen y es que detrás de todos estos vídeos que veis por ejemplo el vídeo que subí ayer al canal principal estos vídeos largos editados que me llevan a lo mejor dos o tres días recopilando información para que lo tengáis todo perfectamente hilado perfectamente estructurado pues hay veces que youtube te lo ponen amarillo y la verdad que es una no me gusta decir tacos en este canal ya lo sabéis que en este canal soy más blanco pero es un es un fastidio digamos que es un fastidio no que te hartes de trabajar y que no lo cobren no dan ganas muchas veces de emplear el tiempo en otras cosas no pero teniendo las espaldas cubiertas con mis miembros siempre me podré sentir afortunado porque tengo las espaldas cubiertas gracias a ustedes a que puedo seguir trabajando en este canal os tenéis que ir al pc le dais al botón unirme desde el móvil también te pondrá el botón unirme me imagino os estaré dejando el link en la descripción de este vídeo todas maneras vale y en el comentario fijado para que quien pueda hacerse miembro que se haga voy a cambiar los emblemas vale seguramente le pondré aquí unos picantitos de colores y bueno pues muchísimas gracias de corazón a los más de 200 miembros que soy ya la verdad que me siento muy afortunado y muy agradecido por vuestra parte vale con vuestra parte vale por parte de ustedes ayer se lió ayer se lió con este tweet de antonio david flores con toda la buena intención del mundo no que puso este tweet hasta día contra la violencia de género hasta 25 n ya sabéis que ayer era el día contra la violencia de género tolerancia cero siempre con las víctimas antonio david puso este tweet con toda la buena intención del mundo y los carraquistas que están completamente ardidos porque la verdad no se han salido con la suya el documental no ha servido absolutamente de nada la gente así que era de esta ideología yo quiero aclarar una cosa es el hecho de ser de una ideología o de otra movimientos políticos y demás no no te hace estar a favor ni en contra de la violencia o sea yo creo que cualquier persona humana a no ser que tengas un corazón muy negro estás por supuesto en contra de la violencia y de la violencia de género porque oye la violencia de género existir existe puede haber gente que tenga que ejerza violencia contra otra persona por su género por motivos de género hay veces en los que yo creo que se califica violencia de género cosas que realmente no son violencia de género porque no se hacen por un motivo de género se hace porque simplemente la persona que lo hace es un hijo de y es un violento y en muchas cosas que no puedo decir en este vídeo no pero bueno como tal la violencia de género sí que existe hay gente que ejerce violencia con otra persona simplemente por motivos de género ya lo que tendríamos que debatir no hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo sería con que se castigue de forma diferente la violencia según quien sea la víctima y el victimario yo creo que la violencia y un hecho en concreto debe estar condenado por igual y con la misma vara de medir a ver todas las violencias no pero bueno la cuestión es que es que ahí estás ya discriminando un poco no el género no eres tú el que está haciendo diferencias entre un género y otro pero bueno esto sería un debate en el que no vamos a entrar aquí por supuesto os doy mi opinión porque me gusta que me conozcáis y bueno sinceramente esta gente la mayoría de personas que se han tragado el documental yo creo que dentro de esa gente pues la gran parte no se ha tragado el documental ni siquiera o sea ven igual que nosotros las cosas lógicas ven las contradicciones ven que se dicen unas cosas en un sitio luego en otro sitio se dicen otra ven que hay cosas en las que el mismo documental se contradice ven que hay siete jueces que han dicho que nana hay de la china porque no tiene sentido porque los documentos han mostrado cejado no se han mostrado completo porque no tiene razón rocio carrasco oye que a lo mejor ella se siente agredida no te digo que sea mentira bueno a ver es que hay cosas en las que es que hay cosas en las que se contradice pero bueno pongamos que ella se siente agredida vale pero no eres una mujer maltratada la justicia no te ha dado la razón y tú puedes poner las denuncias que tú quieras pero que no eres una mujer maltratada entonces yo creo que la gran mayoría de personas que se la creen contradictoriamente en realidad no se la creen simplemente apoyan esto porque su ideología tiene el propósito de infundar en la cabeza de la gente que a las víctimas bueno a las víctimas no a las mujeres hay que creerlas porque sí simplemente porque sí porque lo digan vale cualquier mujer puede aparecer mañana y culparte de lo que quieras porque es mujer y te ocupa y punto no y las cosas no son así las cosas hay que probarla las cosas hay que argumentarla las cosas hay que demostrarla y ha tenido oportunidad sinceramente ha tenido muchísima oportunidad vale no es una persona que esté desamparada de medios no es una persona que esté desamparada de cara a poder defenderse no no es una persona que no haya podido ejercer su derecho a la justicia simplemente que no hay simplemente es que no había donde rascar y esta gente pues está ardiendo les ha fastidiado mucho que no se haya conseguido en esta ocasión que con la presión social que con la presión mediática se reabra un caso que siete jueces te han dicho ya que no hay que no hay de verdad que le tienes manía a tu expareja vale que estás quedando tú mal que tu imagen pública es la que está quedando mal porque eres tú la que no te has portado bien y tú querías dejarlo mal a él y te da mucha rabia que es que él la gente le da la razón a él ya hija pero es que así son las opiniones así soy los personajes públicos así es cuando entráis en este tipo de guerra no hay mucha gente que no se acuerda pero antes de que antonio había empezase a a ir por los platos no va contando su versión de su relación se hablaba mal de él se dijeron cosas de él que no eran vale incluso tenemos ese famoso ese famoso incidente esa entrevista de rocio jurado en argentina por la cantonia vila la demanda no en el que ya lo está llamando maltratador y demás no se dijeron muchas cosas de antonio había un día recopilaremos hemeroteca vale pero se dijeron muchas cosas hasta que ya él dijo mira voy a ir a donde hay que ir al tómbola este me apoya el tómbola y la cosa se fue dando un giro todo el mundo se empezó a poner de parte de antonio había creérselo a él ella no se supo defender bien lo que hacía era como indirectamente a través de periodistas a través de terceros ir sembrando cositas y datos sobre antonio davis y él lo que hacía era defenderse vale al final a la vista está que no solamente que no lo hayan condenado de maltrato sino que ni siquiera por lo civil vulneraciones de vulneración al honor ni vulneraciones a la intimidad nada ninguna difamación nada me entendéis y son muchas demandas y denuncias estamos hablando creo que eran de 16 no sé si eran 16 17 demandas o algo así tremendo no o sea está bien la justicia se equivoca muchas veces no es perfecta o sea los jueces se pueden equivocar yo he conocido casos en los que incluso se contradicen en la propia sentencia no y han tenido errores al recoger algunos datos no o incluso han culpado a alguien inocente ha pasado ha pasado vale ha pasado también culpa alguien inocente han dejado libre a gente culpable pero es que aquí estamos hablando ya de un montonazo de demandas un montón de denuncias un montón de todo y nada mi arma parece ser que no no recursos no un montón de cosas no entonces aquí lo que se ha pretendido era con la presión mediática con la presión de los medios y con la presión social que se reabriera el caso no muy claro que la presión solamente la ha hecho la fábrica de la tele se han encontrado con que la gente el pueblo no se la ha creído la gente no es tonta y el resto de medios tampoco porque la gran mayoría quitando la fábrica de la tele y lectura que es su revista de cabecera que se retroalimentan no se la han tomado como a lo personal no no han apoyado no han apoyado el tema no entonces están muy cabreados este señor no conoce la vergüenza que lo diga este ser me parece una burla hacia las mujeres que son o fuimos maltratadas no pero a ver que antes de habita está poniendo aquí un mensaje que es el mismo que queréis ustedes no tolerancia cero no que tiene de malo esto tolerancia cero contra la violencia de género no siempre con las víctimas claro no entiendo por qué se indignan con un mensaje así no están de acuerdo con un mensaje así esta gente es que entonces no lo entiendo me he metido en perfiles como por ejemplo de estatal elena vale sin entrar mucho no voy a meterme en su foto ni nada y aplaude a jorge javier aplaude a jorge javier hostigando y mandando en directa constantemente a rocío flores no esto está este feminismo vida además no el perfil fucsia triangulito balderita no pero esto sí esto un aplauso que grande jorge javier no bravísimo no por por esa pequeña inquina no que tiene contra rocío flores a ver si nos aclaramos rocío flores una víctima de su padre no lo es es otra increíble no estoy en puto shock con dos cojones manda narices tócate los cojones menudo sinvergüenza es este el penas o sea el pena es antonio avís vale la otra que ha hecho un documental sollozando no pero ahora de qué va se me devuelve el estómago una de ellas tú es no no su ex no es una víctima de violencia de género de verdad puto mierdas este tío no se cansa de hacer el patético no hace falta hace falta tener poco avergüenza en la cara muy dura tú eres tonto hay que estar enfermo la verdad pues a ver si aprendes un poquito qué cojones acabo de leer vete a la mierda a ver a este clic es increíble no este clic lo ponen mucho no dicen unas amenazas en directos a tu ex a ver esto no es una amenaza este clic este clic no es una amenaza dejar de decir este tipo de tontería aquí está reaccionando a cuando le ponen el tráiler vale esto fue el día después o dos días después de que le pongan el tráiler bueno dos días después porque el primer día del primer día estaba en plató el segundo día lo entrevistó jorge allí en plató y el tercer día fue hecho no contactaron con él pusieron aquí un cartelito enorme no a la violencia de género no mientras que se entrevistaban antonio david 0 16 vamos poniéndolo de maltratador vale básicamente y él contesta diciendo que si van a hacer ver que su verdad es la verdad absoluta o sea que lo van a poner de maltratador que se preparen evidentemente yo a mí si me están acusando de un delito que no he cometido también le diría a la gente que se prepare estaría bueno es que el flipo con lo con lo que esta gente llaman amenazas no si nos ponemos en el otro sentido él también se tendría que tomar como una amenaza que le enseñen el tráiler o sea no entiendo no y nada este tipo de comentarios no los tiene cuadrado corte de manga por aquí de auron play de mi querido viejo sabroso madre mía hay que ser gentusa que asco de tío no tienes vergüenza ni la conoce que hago no sé si reír o llorar será hijo de tú eres el problema pedazo de cerdo malto madre mía madre mía como están de calentito de estos ambientes no sé que te calles rata alcantarilla ya que ha sido un hijo de la grandísima p hay que tener porca vergüenza desgraciado misógino muérete deseando la muerte aquí no a una persona inocente que sinismo psicópata el asco que me da hay que ser cerdo y asqueroso para subir esto pedazo de desgraciado no es un buen padre un maltratador no un buen padre bueno tal vez tiene razón pero díceselo a díceselo a un maltratador no fíjate las cosas no fíjate las cosas no tremendo no tremendo 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 además una la envidia se lo come no si yo creo que si yo creo que seguramente cualquiera tendría envidia yo creo que cualquiera tendría envidia de que la la ministra la la ministra de igualdad con su sinceridad su honestidad su verdadera lucha contra las víctimas no mira a ver sinceramente no estoy siendo un poco estoy teniendo un poco de ironía por si alguien lo pilla a quien le va a dar envidia que irene montero te dé un abrazo o te dé un premio sinceramente irene montero es un personaje de la política muy hipócrita ya lo hemos demostrado muchísimas veces solamente se pronuncia sobre las víctimas cuando le interesa para hacer campaña política no ha dicho ni mu sobre los tres niños secuestrados el otro día no ha dicho ni mu sobre muchas muchísimos niños que mueren a manos de sus madres solamente se pronuncian si el victimario es el padre y esto no esto a ti me vais a perdonar pero a esta mujer para mí no le importan las víctimas de verdad no le importan las desgracias que pase la gente solamente le importa la campañita política el todas todos y todes y esas chorradas progres que quieren con carnos vale ya les queda muy poquito ya les queda muy poquito vale ya esta gente pues han reído mucho de los ciudadanos que han dado la oportunidad no con sus fotos no ya tanto esta gente como los socialistas pues no van a volver a engañar a la gente estoy completamente seguro de que en las próximas elecciones generales no tendremos un gobierno no tendremos un gobierno que le dé un premio a una serie del cotilleo a una serie del corazón que se ha hecho en un acuerdo con un acuerdo de retirar de que le retiren las demandas a la productora y a la cadena vale en vez de darle un premio cuando tenemos este año series como la de documentales como la de marta del castillo que un pedazo de trabajo increíble que sí que merece un premio o serie como ahora llevo la mitad de la de el caso alcácer no sé si esa es de este año es hacer ese documental pero hay otros muchos documentales que merecen ante este premio que el de rocito por favor es que vivimos en un país que es un cachondeo vivimos en un país que un cachondeo el indulto a juana arriba ya que lo tuvimos comentando el otro día no y que se atrevan a decir que tenemos envidia sí claro para que me regale una mascarilla morada familia qué opináis ustedes os estaré agradeciendo de corazón los que se puedan hacer miembros del canal de verdad os llevaré en el pecho toda la vida y no olvidéis compartir este vídeo un abrazo enorme un abrazo enorme